Excéntrico Por el pantalón que casi no me da Excéntrico me dicen en la ciudad Por mis alpargatas y por mi sombrero Por mi cinturón que es de un rudo cuero Y por el pantalón que casi no me da Me viene y me va Eso que comentan por no darse cuenta Que yo soy así, me gusta llevar Esa vestimenta que se amarga en ellos Que yo soy feliz Me viene y me va Eso que comentan por no darse cuenta Que yo soy así, me gusta llevar Esa vestimenta que se amarga en ellos Que yo soy feliz Esa vestimenta que se amarga en ellos Excéntrico me dicen en la ciudad Cuando voy caminando por una avenida Y murmura el grupito que hay en una esquina Ve como camina, mira como va Excéntrico me dicen en la ciudad Cuando voy caminando por una avenida Y murmura el grupito que hay en una esquina Ve como camina, mira como va Y como cambiar todos mis modales Si son naturales porque soy allá A mi no me apena ni me da vergüenza Que todos me vean mi excentricidad Y como cambiar todos mis modales Si son naturales porque soy allá A mi no me apena ni me da vergüenza Que todos me vean mi excentricidad A mi no me apena ni me da vergüenza Que todos me vean mi excentricidad Que todos me vean mi excentricidad Que todos me vean mi excentricidad Que todos me vean mi excentricidad